¿Vieron el caso? Esperate que se me fue todo. Ah, yo pensé que lo tenías real. No, lo tenía, lo tenía. Chicas dicen, ¿vieron el caso de la señora que se despertó en el cajón? ¿La señora que se despertó en el cajón? Y otra chica le dijo... ¿Qué? ¡Ay, sí! Pasó aquí en Ecuador. ¿Qué ocurra? Háganse la oscuridad, entrevé que Pinky. ¡Ay, me den miedo! ¡Ay, chicos! Chicos, vayan a YouTube si no fueron todavía porque estamos en... ¿Esto está pasando? ¡Ay, mirá eso que vi! Yo no lo estoy viendo. Ahí como estamos... Vean en YouTube, chicos, porque esto no tiene desperdicio. Está pasando un ánima. Bueno, es el caso del que vamos a hablar. Una mujer se despertó en su propio funeral. ¡Ay! Revivió luego de cinco horas de ese pelio ante la mirada de sus familiares. Con la mano izquierda golpeaba la caja. Ahí está. Y la mano latía. Está raro eso que la mano latía también. ¿Cómo es que la mano latía? Como que la mano tenía un ritmo. Como ahí, así, ¿no? Si tu viejo es zapatero y movía... ...se alpada de la lata. Movía una manito y con la otra golpeaba. ¿Qué contó esto? Gilbert, el hijo de la mujer, quien el viernes debió gestionar la donación del ataúd por falta de dinero. O sea, esa parte es rara. Para devolverle el dinero, porque dijo, bueno, che, no está muerta. Yo no quiero tener un cajón. La verdad, en casa, en el living de casa. Porque si tu mamá no está muerta... Y bueno, ya lo compraron. No lo voy a pagar tampoco. Bueno, guardalo para cuando muera. ¿Cuándo tiene pensado? ¿Para cuánto le das? No sé. Porque igual... Porque la veo bastante rozagante. Y bueno, pero murió y revivió. Yo te digo que está al borde un poco, me parece. Después de este suceso, fue inmediatamente trasladada, inmediatamente trasladada... Te estás contagiendo. ...al mismo hospital donde la habían declarado muerta, en Badaoyo, Ecuador. Ay, qué poca confianza. Chicos, no me lleven al hospital donde me declararon muerta. Ay, te declararon muerta y la llevan de vuelta al mismo hospital. Pero si hasta murió ayer. Ve, les traigo a mamá que me habían dicho que estaba muerta y acá, como pueden ver... A ver, traten de revisarla un poquito mejor. La anciana, que había sufrido una catalepsia, permanece con diagnóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos. Claro, para mí no quisieron decir nada. Dijeron, diagnóstico reservado, por la duda. Por la duda no nos juzgamos mucho. No decimos nada. ¿Qué es la catalepsia? Claro, como el granizo, tienes razón, como el granizo, ¿viste? Te tiran un granizo por las dudas. Claro, para que después no vayas a putear. Porque el médico tiene una responsabilidad muy grande. Le está pasando a tu marido sin ir más lejos la novela ahora. Le están acachacando las cosas. ¿En serio? No sabe el juicio que se va a comer. Pobrecito. Bueno, volvamos al caso. Bueno, ¿qué es la catalepsia? ¿Qué es? Es un trastorno del sistema nervioso central y se caracteriza porque la persona que lo padece sufre parálisis corporal, endurecimiento de sus músculos, no puede hacer ningún movimiento y suele perder la sensibilidad al dolor. Claro, está como muerto. Está como muerto. Y si bien es un suceso científico esto que estás describiendo, médico, muchas personas cuentan que sufrieron experiencias paranormales durante los episodios de parálisis. Desde ataques de demonios hasta la presencia de fantasmas y la desesperación. Por no poder moverse. Bueno, hay gente que ha sido enterrada viva. Después vamos a contar un caso. Claro, sí. Antes mucho pasaba que la gente era muy enterrada a la gente viva porque no iba a tener que cargarse. Se ve que no estaban bien hechos los protocolos para diagnosticar. Entonces decían, bueno, ¿este qué? ¿Hace cuánto? Bueno, ya está. Bueno, las 24 horas del velorio también tiene que ver un poco con eso. Con esperar un rato a ver si revive la persona. Claro, pero me parece que hay otras formas de... O no, vos decís con la avanzada que está la tecnología para algunas cosas. Queremos que nos cuentes historias que puedan estar relacionadas con presencias fantásticas, hechos paranormales, que te hayan pasado o te hayan contado. Pueden ser buenos o malos. No necesariamente tiene que ser algo feo o traumático, ¿no? Lo que importa es la experiencia. La experiencia.